El gimnasio fiscal de Punta Arenas fue, durante una semana, la sede del 5º Campeonato Nacional Universitario de Futsal 2014, una actividad organizada por la Universidad de Magallanes en conjunto con la Federación Nacional Universitaria de Deportes, FENAUDE. Somos la capital regional nacional del futsal acá. La Universidad de Magallanes se preocupa de mantener todo esto vigente, que los chicos participen. Además fuimos campeones el año pasado. Entonces nos interesaba que ellos demuestren acá cuánto valían. Solamente podemos decir que ha sido un excelente campeonato. En primer lugar, en una ciudad con un gran ambiente y predisposición a mirar y observar eventos deportivos. En un recinto deportivo como este gimnasio fiscal que cumple con todas las características para el futsal, que son medidas que no las encontramos en los gimnasios en general en el resto del país y con una gran organización de la Universidad de Magallanes. Nueve equipos se disputaron la Copa. La Universidad Arturo Prat fue la triunfadora, tras ganarle en la final a la Universidad de la Frontera con marcador de 7 a 1. El equipo local, LOMAC, no pudo mantener su título de campeón nacional de futsal obtenido el año pasado y se quedó con el tercer lugar. Yo creo que fue el planteamiento de los otros equipos que vinieron mejor preparados que el año pasado, de que ahora se está impartiendo más el futsal a nivel nacional. El nivel del fútbol de salud universitario a nivel nacional ha ido creciendo año a año y hoy en día se ha instalado como un deporte de primera categoría, digamos, dentro de las universidades, con mucho profesionalismo en cuanto a la parte dirigencial y está tomando la importancia que este deporte merece. Y ha sido tal el éxito que la FENAU de ahora se propone organizar un campeonato femenino de la disciplina el próximo año. ¡Dale la regla de campeón! ¡Dale la regla de campeón!